Desde la semana anterior hemos venido charlando esta intención de alguna manera de ir reabriendo y ver de qué manera, lo venimos conversando con las autoridades de las distintas facultades, con decanos, obviamente el planteo desde las secretarías académicas, con la inquietud pensando que tenemos semanas de exámenes y la posibilidad de tener de alguna manera una modalidad también en lo posible para algunos casos, con presencialidad para esos exámenes. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar cerrando, finalizando la resolución, se está protocolizando, previendo ya para el 26, el inicio después de la última semana de julio, con actividad presencial. Por supuesto, seguimos insistiendo en esto, en el marco de las resoluciones de la 274, de la resolución 1 de este año, donde están establecidos los protocolos tanto para los estudiantes como para los trabajadores de la universidad y creo que en ese marco, si seguimos trabajando con cautela, con responsabilidad, creo que podemos lograr alcanzar los objetivos, cumplir con las regularidades que quedaron pendientes o que quedan pendientes todavía de este cuatrimestre y poder terminar esas actividades que aún restan de tipo práctica, que tienen que ser presenciales definitivamente. Y bueno, poder dar la posibilidad a los estudiantes que en aquellas asignaturas donde requieren presencialidad para rendir, puedan concretarse esos exámenes, de manera que no tengan tanto retraso en la posibilidad de contar con los turnos. Y también estaríamos analizando ya esa última semana en el Consejo Superior, en la sesión extraordinaria, el día, si no mal no recuerdo, es el 27, definiendo el tema de la prórroga que hicimos del calendario electoral. Así que, bueno, creo que con otras perspectivas. ¡Gracias!